Muy buenas gente, aquí con un nuevo aviso para el canal. Este será corto y es que bueno. Últimamente no he subido contenido con la misma constancia de siempre. E incluso en otros canales no he subido ni siquiera un video en mucho tiempo. Pues bueno esto era por temas de estudios, estrés y demás cosas. Considero que ya estoy mucho mejor en todo este aspecto. Mis estudios estoy por acabarlos con lo cual a partir de mañana lunes volveré con la misma constancia de siempre. Es decir un video o dos videos nuevos cada 3 días. Un video o dos nuevos videos exclusivos para los miembros del canal cada semana. Un gameplay cada 3 días. Y un nuevo video cada semana. Como digo todo volverá a la normalidad y por ende no subiré tantos videos de noticias de videojuegos que es en lo que me he enfocado por la falta de tiempo como digo. En todo caso nos vemos. Hasta la próxima.